He presentado una nota solicitando que se respeten los plazos que están estipulados para que los ciudadanos y la gente en general puedan presentar las impugnaciones a los candidatos y también para que se tenga en cuenta el llamado a audiencia pública. Consideramos que esto va a tener un impacto en la vida institucional y en la sociedad en general, entonces es importante que se hagan las entrevistas y se llame a audiencia pública. ¿Para ustedes no se están cumpliendo con este plazo? No, no se está cumpliendo, tenemos entendido, a ver, hoy están llevando adelante las entrevistas a los postulantes y tenemos entendido que en la sesión de mañana se quieren tratar los pliegos ya directamente, entonces claramente no se están respetando los plazos, los plazos vencen el día viernes a las 9 de la mañana, a nuestro entender, y hasta ese momento todavía la gente tiene tiempo para presentar la impugnación. Si se llegan a aprobar mañana los pliegos en la sesión de senadores, ¿les queda algo por hacer? Bueno, calculo que empezaremos un trámite más intenso que hay que estudiar, porque sí, al incumplir con los plazos se puede avanzar de manera legal en el tratamiento y en lo que se decide en la sesión de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!